Simón y Mónica son estudiantes de la U. Simón estudia Dirección de Empresas y Mónica Farmacia. Además de cursar sus respectivas carreras, ambos han decidido complementar su formación académica con el programa de liderazgo de la UCR. En que hemos venido participando primero como los módulos, que es como la base principal del programa, y posteriormente ya a facilitador, para maximizar la experiencia a través del aprendizaje y ya comenzar a enseñar. Y en los proyectos en los que hemos trabajado ya son las semanas de bienvenidas, que es donde vamos a conocer el programa. Es un programa que también nos ayuda a liderarnos a nosotros mismos y a la vez a las demás personas. Nos enfoca con cualidades de comunicación, manejo de conflictos y también la parte de facilitadores, porque nos da la oportunidad de participar en módulos, dirigiéndolos, ya que los recibimos, ahora más bien nosotros se los dirigimos a los estudiantes. Ellos tuvieron que pasar por un proceso de formación de cuatro módulos. En cada uno tuvieron la oportunidad de trabajar en equipo, desarrollar aptitudes de emprendedurismo y liderazgo. El programa consiste en darle una formación al estudiante integral, como un plus en su formación académica, porque a veces los currículos no pueden dar todas las capacidades que los estudiantes ocupan, ¿verdad? A nivel, digamos, interpersonal, de cómo manejarse en grupos, etc. Entonces nosotros tratamos de darle esa formación al estudiante. A lo largo del año, los jóvenes estudiantes de más experiencia se encargan de impartir los talleres y charlas. Si a usted le gustaría participar y formar parte del equipo, debe empezar llenando una solicitud en la página del programa de liderazgo. Usted también tendrá la posibilidad de trabajar como voluntario en diferentes proyectos y de participar en intercambios al extranjero. Usted también tendrá la posibilidad de trabajar como voluntario en diferentes proyectos y de participar en diferentes proyectos.